¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo reciclaje, así que bueno, espero les guste. Vamos a darle uso a esas cajitas que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo unas cajitas que son de la leche de mi hija. Y bueno, decidí hacer algo que sea mucho más económico, que es el reciclaje. Ustedes saben que muchas también me han conocido con las manualidades. No hago muy seguidas porque la verdad se hace mucho desorden y con mis hijitas ahí cerca me da mucho miedo de que les pueda pasar algo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta cajita es meter esta otra aquí dentro. ¿Ok? Como queda un poquito grande ya luego lo corté un poquito para que pueda encajar mejor. Ahora la otra cajita, como pueden ver, lo que yo voy a hacer es hacer como una forma de triángulo, algo así. Y luego lo vamos a recortar. Para esto necesitamos dos pedazos que sean igualitos para poder ponerlos alrededor. Bueno, mejor dicho, a los costados. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Ya que hemos cortado, lo vamos a poner aquí y lo vamos a sujetar primero con una cintita. Esta cintita es de papel y no es lisa, así que me va a permitir utilizarla mejor porque hay veces que algunas son un poco lisas, un poco sintéticas, como que no llegan a pegar tan bien a veces. Y decidí utilizar esta que es de papel y bueno, se me hizo más práctico también. Igual vamos a hacer al otro lado. Bueno, si es que ustedes tienen por ahí algún espejito, lo pueden utilizar. Yo voy a estar haciendo como que un pequeño marco, pero para la parte de atrás, como para proteger un poquito más el espejo porque este espejo ya lo tenía viejo. Y bueno, lo que hice fue solamente recortarlo nada más para que, porque en la parte de atrás ustedes saben que el espejo es como un vidrio, entonces este da miedo que se vaya así, como que puede ser que uno se vaya a lastimar. Así que lo que hice, más hice esto fue para proteger el espejo. Si tienes alguna cañita, bueno, puedes utilizar esta cañita. Yo reciclé un montón de cosas, así que voy a pegar esta cañita. No hay la mitad exactamente. Para esto tendrías que medir un poquito con la cajita, más o menos. Lo mides, lo vas a pegar y luego lo voy a estar asegurando un poco más con la cinta. Ok, luego de esto, lo que vamos a estar utilizando, bueno, vamos a utilizar cualquier aparatito que sea para hacer un agujero. Si no tienes, puedes hacerlo con el mismo lapicero, no hay ningún problema. También le puse un pedazo de cartón aquí atrás como para protegerlo un poquito más. Y luego lo que hice fue pasarle un palito de madera, como pueden ver ahí. Ese palito de madera lo vamos a poner dentro de la cañita. O sea, eso nos va a ayudar a que el espejo se pueda mover para arriba y para abajo. Ya que lo hemos medido, ya ahora sí podemos poner bien el palito. Y luego después de eso vamos a asegurarlo. Bueno chicas, después de esto vamos a pintarlo. A mí me costó mucho trabajo con mi niñita, así que bueno, tuve que tomarme toda la mañana prácticamente para hacer esta pequeña manualidad. Pero bueno, me gustó porque más para accesorios para niñas. Si tú quieres hacerlo como más para ti también lo puedes hacer o para guardar joyitas, no lo sé. Puedes utilizarlo de muchas maneras. Así que lo que voy a hacer ahora es pintarlo con pintura y un poquito de pegamento. Para que también a la misma vez refuerce un poquito más el cartón. Después de esto lo que vamos a hacer es dejar que seque. Y a la hora que ya está seco, lo que yo voy a ponerle es un poquito de pegamento. Este pegamento no te preocupes que primero se ve blanco pero después ya se va a poner transparente. Vamos a ponerle en las partes que tú quieras resaltar. No necesariamente tiene que ser en todo, pero si quieres lo puedes poner por ejemplo en la cajonera y en el espejo. Yo le pensaba poner como brillantitos. Mejor dicho bastante escarcha. Bueno, no pude aplicarle bien así con la brocha. Así que tuve que hacerlo con las manos porque no quedaba tan parejo que digamos. Si tú tienes bastante purpurines, escarcha, brillos por ahí, bueno, puedes utilizarlo. Yo combiné varios brillitos para que se vea una mezcla como que bien, bien, bien así, bien escandalosa. Y bueno, yo le puse en todo ese cajoncito. Ok, bueno, solamente en la parte de adelante nada más. No hay necesidad que lo pongas a los costados. Bueno, más o menos así me quedó con los brillitos. También decidí ponerle en la parte del espejo. Primero lo pintas y ya luego después lo limpias bien en tu espejito. En este caso, bueno, así quedó. Yo no lo quise poner, yo no quise ponerle tanto brillito. Pero algo para reciclar creo que está muy bien. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado esta manualidad bien sencilla y muy económica. Que es el reciclaje. Bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. No te olvides, regálame un dedito arriba si te gustó. Bye, bye.